Estadio Jaime Canales Lira, 9 de la noche. Venta de boletos en Don Boletón y en Sao. ¡Vámonos todos a disfrutar de OV7 y que va este próximo viernes 28 ya aquí en Ciudad Juana! Y es que todos estamos ya ansiosos porque llegue este día, porque llegue esta fecha. ¿Vamos a ir? Sí, vamos a ir efectivamente, lo vamos a llevar a usted. ¿Tenemos un regalito a que sí? Vámonos, un regalito, una cortesía. Ya tenemos un pase para usted, la primera persona que en este momento, mire, son las 9 con 48, la primera persona que en este momento nos escriba en Facebook y que nos ponga qué tipo de animalito volador sería usted. La primera persona que nos ponga qué tipo de animalito volador sería, se va a llevar este boletito para que disfrute de OV7 y de Cava juntitos este próximo 28 de agosto aquí en Ciudad Juana. Así es. Oye, quiero que sea viernes, yo sí voy a ir a ese evento maravilloso que, por supuesto, no me puedo perder y nadie de ustedes se puede perder. Así es que apúntele rápido ahí en la página del Cafecito de la Mañana. Así es. Oye, quiero aprovechar, saludos para Armando Lares. Hola, hola, Elizabeth y Pepe, no me empiezo en su programa, mándenme un besito de pescadito, Elizabeth, por favor. Mil saludos y buen día. Es para Armando Lares. Saludos, Armando, mándale un besito de pescadito. Saludos, ahí va, ahí va. Un besito de pescadito para Armando Lares. Ah, qué bonito, besito, mija. Vámonos a desayunar. ¿También tienes hambre, eh? Sí, ya me dio hambre. Ahí viene Wally y da tú, 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 tú. Wally, muy buenos días, Wally. Bienvenido, Wally. Oye, fuiste a Cafetería 44 y ¿qué te han dado en Cafetería 44? ¿Qué desayunaste, Wally? Wally, huevitos. Wally, huevitos. Qué ricos tus huevitos, Wally, huevitos, que te preparan ahí en Cafetería 44, Wally. Y nos has traído, precisamente, bueno, pues, unos taquitos, unos taquitos. De cochinita. De cochinita. Unos taquitos de cochinita riquísimos y sabrosos. También, aparte de cochinita, son unos de barbacoa, mira, cochinita y barbacoa. ¿Se le antojan los taquitos como estos? A lo mejor sí se le antojan. Podría ser, mire, mire nomás, hay taille. Ay, qué rico. Mire, con limoncito, ya viene con la salsita, ya viene con rabanito. Este tiene con guacamolito, salsita y su cilantro y su cebollita. Qué rico. ¿A poco no se le antojan unos taquitos como estos? Tal vez se le antojan los huevitos estrellados, montados, a la mexicana, con chorizo, como se le antojan el día de hoy. Venga a esa Cafetería 44, paga un solo precio y tiene acceso a esto y muchas otras cosas más. En tu platito, ¿qué te pusieron, mi hija? Así es, oye, tienes toda la razón, mira, yo pedí una rica avena, pues con canelita así deliciosa, pan tostado con mermelada, súper rico. Recuerde que aquí en Cafetería 44, pues usted se va llenito, se deleita, el bufete está riquísimo, de verdad que hay de todo, encuentra de todo, encuentra guisados, encuentra taquitos, menudo, el rico pozole, de todo, de todo, por un solo precio, pues yo creo que está súper espectacular. Así es que venga a Cafetería 44 y desayune y coma riquísimo y por supuesto que no puede faltar de postre los riquísimos, ¡Jocé! 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 Vamos a asignar, vámonos a una pausa y regresamos. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! Al regresar de la pausa y tome nota de la receta que le tendremos en la jugoterapia para lucir sanos por fuera y por dentro.